Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su espera. Yo soy Valentina Osorio, de parte de Licencias Online. Nuestro técnico preventa que nos estará acompañando hoy es Denise Cordero. Ya en un momento iniciará su presentación. Muchas gracias. 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 Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos por allá? Mucho gusto, Denise Cordero. Gracias a todos por participar en la sesión de hoy. Me comentan por ahí en el chat si ya se puede ver bien mi pantalla, si me escuchan bien, justo antes de dar inicio a la sesión. Excelente. Muchas gracias, Erika, Laura, Karen. Gracias por confirmar. Muy bien, perfecto. Regálanos unos dos, tres minutos para dar inicio a este seminario web junto de la mano con nuestros compañeros de CSoft. Bien. Coloco acá mi cámara para que nos podamos conocer. También, bueno, permítanme a todos presentarme mientras que se nos van uniendo. Mi nombre es Denise Cordero. Soy ingeniero preventa en la parte de ciberseguridad junto con nuestro aliado de CSoft. Y hoy vamos a conversar de cosas bastante interesantes con respecto a lo que está sucediendo a nivel país, a nivel nacional, con el tema de las vulnerabilidades, de las amenazas. Cómo junto con CSoft vamos a poder, pues, protegerlo. Entonces, les agradezco mucho a todos el tiempo, ¿verdad? Y vamos a esperar un par de minutos para conectarnos. Muchas gracias. 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 Bueno, muy buenas tardes a todos nuevamente. Gracias a los que ya se encuentran unidos en este webinar. Bueno, ¿verdad? Que vamos a realizar junto con nuestros compañeros de CSoft, aliado de negocios en la parte de ciberseguridad, ¿verdad? También junto con nuestra, o junto con Sofos, también vamos a poder explicarles el día de hoy cómo podemos proteger diferentes amenazas de ciberseguridad que al día de hoy, ¿verdad? Que al día de hoy nos están preocupando por un tema país, por un tema nacional, pero también que podamos entender cómo es que esas amenazas se ven dentro de nuestras organizaciones y cuáles serían como esos pasos para que todos podamos protegerlas y trabajar en conjunto para que se puedan mitigar. Muy bien. Cualquier cosa, cualquier consulta que tengan, por favor, sírvanse en consultarlas, ¿verdad? Pueden escribirnos al chat y mi compañera Valentina nos estará pues también ahí interrumpiendo, ¿verdad? Para poder contestarlas, ¿verdad? De una vez conforme van surgiendo. Entonces, sírvanse en esa parte también para poder consultarnos y quería decirles también que al final de la sesión vamos a estar realizando un kahoot donde vamos a regalar una gift card para que también ustedes puedan participar. Así que, nuevamente, gracias a todos por el tiempo, gracias por estar con nosotros y voy a permitirme empezar la presentación. Dentro de nuestra agenda, el día de hoy vamos a estar conversando sobre qué es SOFOS, quién es SOFOS, ¿verdad? A nivel de ciberseguridad. Vamos a estar conversando sobre dos temas muy importantes que es al día de hoy los ataques de tipo polimórficos y cómo estos ataques se nos pueden ver afectados en nuestra organización a nivel de nuestros riesgos y cómo esas vulnerabilidades nos afectan dentro de la cadena del ataque para que este mismo se pueda materializar. También vamos a estar dando un ejemplo de un ransomware de tipo como servicio, un RAS, donde este funciona pues bastante interesante. Vamos a analizar dentro de su proceso de ingeniería reversa cómo es que él funciona dentro de su ADN, ¿vale? Donde aquí vamos a analizar y comprender qué es lo que hay dentro de, ¿verdad? Y por qué es importante que cuando tenemos soluciones específicas para proteger este propósito, proteger este tipo de ataques, necesiten validar técnicamente todo lo que está dentro de. Vamos a hablar sobre un poquito sobre temas de protección de endpoints, ¿verdad? Y vamos a finalizar con una demo, una demostración donde vamos a aplicar un ataque, un ransomware, un WannaCry y vamos a ver diferentes escenarios según los ambientes que tenemos preparados. Así que los invito nuevamente a participar en esta sesión y al finalizar pues vamos a ejecutar un Kahoot. Para comentarles, Sophos es una compañía que pues nace en la parte de ciberseguridad, nace en el año 85 en Reino Unido, donde desde sus inicios empezó trabajando con temas de protección de ataques de tipos antivirus, en ese momento cuando estábamos empezando en el primer proceso de virus, ¿verdad? La primera generación de ataques. Y a partir de ahí, analizando los checksum de todo el desarrollo, fue que se fue uniendo a esta parte, se fue manejando en este ciclo y he venido manejando diferentes soluciones a lo largo del tiempo, enfocadas 100% a este propósito y nuevamente adquiriendo compañías que le permitan mejorar en esta parte. Es una compañía que es líder en toda la parte de seguridad perimetral, también a nivel de seguridad de endpoint, lo dice Garner, Forrester y también el mismo NSC Labs. Entonces también contamos con ese tipo de ventaja. Y adicionalmente también tenemos algo interesante que es pues nuestro soporte. Nuestro soporte técnico también se encuentra en toda América Latina, es un soporte en español que se le está dando a todos los clientes. Y tenemos un servicio, que eso es bien importante, que es lo que llamamos el MTR, es un servicio de respuesta ante o de gestión de incidentes de seguridad. Entonces a partir de acá es donde nosotros podemos brindar un nivel de seguridad a todos esos incidentes que estemos viendo en estas organizaciones. Es un servicio de seguridad que nos permite gestionar todos esos incidentes que estemos recibiendo. Y finalmente somos a nivel de la región, una de las compañías que más dispositivos se está protegiendo en todas las vertientes, en todas las áreas a nivel de la parte de ciberseguridad. Quiero mostrarles ese tema porque los ataques polimórficos que al día de hoy se están viendo, pues el ataque per se se junta con el tipo del vector, con un malware por ejemplo. Y esto pues el concepto que tiene es de que constantemente están cambiando sus características a nivel de código y lo que permite es buscar la manera de evadir todas las técnicas de detección que conocemos. Y lo que hace es que se muta o se liga con otros tipos de formas de malware que son bien comunes, que un troyano, que un virus, que un bot, que un gusano por ejemplo. Y ahí es donde se empieza a distribuir el ataque. El vector de ataque es, lo distribuimos por ejemplo un troyano y finalmente el propósito es que él mismo pueda tener técnicas de evasión internas para que se pueda mover dentro de la organización y a partir de ahí puede cambiar con frecuencia su vector de ataque. El mejor ejemplo que tenemos son los Ransomware, cuando a Cry tuvo esa característica en su momento donde empezaba a cambiar polimórficamente todas sus técnicas, pero sin embargo todos esos tipos de ataques han venido evolucionando a lo que al día de hoy también conocemos como ataques de tipo metamórfico, que son ya cada vez más complejos. Donde ellos por sí solo tienen las características o las capacidades de mutar a nivel de su estructura, a nivel de su código, de sus técnicas de evasión, a nivel de sus archivos que encripta. Y eso lo que hace es que sea más difícil detectarlo. Ya no pensamos en temas de firmas o incluso de los ataques que son de día cero, emular los que llevan un tiempo. Son importantes en temas de unboxing, pero siempre se busca más bien ser lo más preventivos antes de que el ataque se ejecute. Entonces, ese tipo de características al día de hoy es lo que estamos viendo en nuestras organizaciones. Y es ahí donde viene la relación que existe entre nuestras vulnerabilidades y los riesgos que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a tener amenazas o unas amenazas que vayan a explotar algún tipo de vulnerabilidad. Una vulnerabilidad puede ser a nivel física, a nivel de equipos tecnológicos, a nivel humano. Y que esas vulnerabilidades son las que los atacantes más se aprovechan para poder ingresar a los activos más importantes del negocio y finalmente poder tener niveles de... y finalmente tenemos un nivel de riesgo alto. ¿Por qué? Porque estamos más expuestos. Buscamos la manera de que por medio de controles de seguridad podamos mitigar lo más que se pueda el riesgo en nuestra organización con diferentes características, soluciones, frameworks de seguridad para que podamos incluso o mitigar el riesgo o también que lo podamos trasladar o por lo menos reducirlo en la mayor medida posible. Y es ahí donde nosotros empezamos a ver temas de cómo puedo protegerme ante una amenaza que estamos recibiendo el día de hoy, cómo podemos protegernos ante un ataque cibernético, cómo podemos ser lo más proactivos posible para poder cerrar la mayoría de brechas posibles en nuestra organización. Y lo que siempre buscamos es reducir el tema de las amenazas y las vulnerabilidades. ¿Para qué? Para proteger siempre lo más importante que es el activo y a nivel de riesgos, verán, poder reducirlo lo más que se pueda. Ahora, quiero mostrarles esta estadística. Esta estadística es bastante interesante, es de un reporte de Sophos Labs que nos da, a nivel de Rapid Response, ¿qué quiere decir esto? Que ellos dentro de su equipo, del servicio, de MTR, nos dan un reporte de cuáles han sido los mayores ataques recibidos en las organizaciones y se dejan visto, verán, el tema de que para el 2021, es un reporte del año anterior, vemos que Conti nuevamente se sigue manteniendo con un porcentaje alto a nivel de nuestras organizaciones, pero también vemos otro tipo de malware que se asocian con su ransomware para poder hacer distribuidos en todas las organizaciones a nivel mundial. El que mayor porcentaje tiene claramente es un ransomware con sus diferentes variables, sus diferentes familias que se tienen, pero sin embargo, se sigue predominando a nivel mundial todos esos tipos de ataques, verán, o también todo ese tipo de amenazas. Hoy, ¿verdad?, quiero analizar también un malware muy, muy conocido también, que es el DarkSide, para que también ustedes lo puedan conocer y que va muy relacionado con Conti, ¿verdad? Finalmente, siguen siendo la categoría de ransomware rusos, y que todos tienen un factor común, ¿verdad?, que es, pues, no infectan dispositivos rusos, no afectan, por ejemplo, ciertos grupos específicos a nivel poblacional, y sigue siendo un tipo ransomware como servicio. ¿Bien? Entonces, ¿cómo funciona realmente ese tipo de amenazas? Primero, empiezan a tomar información del computador, ¿verdad?, eso es bien interesante cuando le aplicamos ingeniería reversa a nuestros dispositivos, ¿verdad? Vienen a tomar nombres de los computadores, ¿verdad?, empiezan a tomar información de cada uno de ellos, y finalmente, miren algo interesante cómo funciona, y es que tienen la capacidad de detectar el lenguaje, de dónde se encuentra el dispositivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite identificar si el impacto va a ser sobre sistemas operativos con un lenguaje que esté, por ejemplo, en ruso o cualquier otro que tengamos. Y con solo esta primera validación, cuando hace el tema del lenguaje, a partir de ahí toma la acción de si lo ejecuta o no, ¿verdad? Y aquí vemos el tema de por qué debe ser únicamente para el tema ruso, ¿verdad? Posiblemente Conti también tiene muchas de esas variables dentro de su código. Y ahora sí venimos ahora a tomar información propiamente del host, ¿verdad? Todo el tema del fingerprinting, ahora es donde ya empezamos a hacer más sentido y a levantar, a hacer toda esa etapa de reconocimiento, donde vemos nombres, dispositivos, sistemas operativos, versión, temas de discos, IDs, hostname, username, ¿verdad? ¿Para qué? Para levantar, ahora sí, toda la información necesaria para poder tener el impacto sobre la organización. Normalmente, todos estos procesos de validación, pues nunca nos damos cuenta, ¿verdad? Ellos andan de manera dormida dentro de toda la red saltando. Y a partir de ahí, ¿verdad? Es donde ya vienen a ejecutar procesos más interesantes, ¿verdad? Donde vemos, por ejemplo, qué archivos va a encriptar. Este caso particular de DarkSite, que es una familia de Conti. Conti en su naturaleza encripta todo. Es una encriptación total. Pero DarkSite escoge cuáles son los archivos o las extensiones que va a poder encriptar. ¿Verdad? ¿Para qué? Para no inutilizar el computador y que puedan pagar todo el rescate. Y a partir de ahí, ¿verdad? Es donde ya cuando se encripta, nos da su mensaje. Tal cual como lo hemos visto en las noticias, que se conecten a la Rector y que vayan hacia su URL a nivel de la Deep Web para poder ahora sí pagar el rescate y hacer todo el proceso. ¿Verdad? Entonces, esos son propios mensajes, ¿verdad? Dentro de la estructura, que van alentando al usuario para poder hacer el ataque. Y ahora sí viene todo el tema de evasión. ¿Verdad? Y eso es donde debe ser muy importante escoger esas técnicas que nuestras soluciones que protejan servidores o endpoints lo tengan. Miren algo muy interesante. Nosotros, por medio de comportamiento, ¿verdad? Uno puede detectar de que hay un ransomware que está tratando de utilizar extensiones de archivos específicos dentro de la organización. ¿Verdad? Que se pueden ver como no anómalos. Esa es la diferencia en que nosotros tenemos la capacidad de detectar por comportamiento a nivel de un dispositivo cuando se está conectando o no a una red o cuando se está comportando de manera anómala. Y miren esto. Esto que vemos acá es que todo su código de ejecución está encriptado. Y al ser polimórfico, él va a estar cambiando constantemente estos procesos. Y es donde vamos a ver variantes que diga, por ejemplo, no sé, win32.trojan.conti.rmx, por ejemplo, o zwf, que son extensiones que uno dice, bueno, ¿cuál es el sentido a nivel de este tipo de ataque? Bueno, ahí es donde él está mutando automáticamente. Entonces, esto se está viendo a nivel de comportamiento e incluso lo que hace este tipo de ransomware es crear procesos específicos dentro de nuestro computador parecidos a un proceso real. Mira, por ejemplo, el svchost, que es el más común para evadir justamente estas soluciones de protección de endpoint, pero nosotros justamente por temas de comportamiento lo podemos detectar. Y miren esto que interesante, y es ahí donde también se hace un diferenciador, es de que utiliza el tema de sus APIs de Windows para poder ejecutar procesos. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo ransomware cuenta con la capacidad de hacer llamados hacia sistemas Windows, en este caso, para que sean, para que desde el punto de vista de la máquina de Windows, los llamados se hagan desde la API, desde una API específica dentro del sistema operativo y no desde un malware en específico. Nuevamente, ¿cómo detectamos estos llamados? Por comportamiento, a nivel de deep learning que podemos comprender qué es lo que está pasando dentro de su sistema operativo. E incluso también trae formas de eliminar backups, ¿verdad? Busca la manera de que si tenemos un backup dentro de nuestra organización, lo trata de evadir, nuevamente son elementos que se protegen por medio de sus técnicas de prevención y explotación de sus vulnerabilidades. Entonces, a partir de acá, es donde nosotros también tenemos toda una visibilidad, ¿verdad? A nivel de seguridad, desde el punto de vista de que InterceptX, ¿verdad? Que es la solución de Entwin, está galardonada con su liderato a nivel de detección de anomalías, ¿verdad? Más que todo lo que son desconocidas o que a nivel de comportamiento se puedan detectar como maliciosas, ¿verdad? Y que ya vienen con las funcionalidades embebidas que al día de hoy los analistas de seguridad necesitamos, que es la capacidad de hacer XDR a nivel del Entwin, que podamos orquestar con otras soluciones para poder encontrar alguna anomalía y que podamos hacer threat hunting. Y a partir de ahí, estas soluciones empiezan a recabar todo tipo de información que está sucediendo en el Entwin para saber la causa de un incidente que nos puede dar toda la visibilidad para cuando sucede esto. Ya sea que lo estamos conteniendo, ¿verdad? Que lo logramos proteger desde un solo instante o cuando está tratando de hacer persistencia, ¿verdad? Que trata ahí de normalmente de buscar alguna brecha para poder explotar, por ejemplo, alguna vulnerabilidad. Entonces, a partir de ahí es cuando hace mucho sentido. Y también vuelve a ser de mucha ayuda el servicio de Sophos que se llama Management Threat Response donde este es un servicio 24-7 de gestión de incidentes de seguridad. Entonces, claro, ¿qué sucede cuando nosotros en nuestra organización estamos recibiendo un ataque, ¿verdad? Específico, por ejemplo, de algún ransomware, algún troyano y que vemos que tiene persistencia? Pues, bueno, ¿qué hacemos, ¿verdad? Finalmente. Entonces, este equipo, ¿verdad? De incidentes de seguridad nos ayuda a poder comprender qué es lo que está pasando, a tomar acciones lo más proactivas posibles y finalmente bloquear el ataque, ¿verdad? Y eso es un servicio que es bastante interesante y que muchos clientes en la región lo han estado, pues, obteniendo. Y a nivel también de las tecnologías, ¿verdad? Que estamos teniendo dentro de la parte de protección, siempre buscamos tener el primer proceso, ¿verdad? Que es proteger nuestro dispositivo, ¿verdad? Nuestro endpoint, ¿verdad? Y nuestro servidor con diferentes técnicas. Sabemos de que los ataques al día de hoy son cada vez más complejos, más sofisticados, tienen técnicas de evasión cada vez más específicas, entonces, es donde hace mucho sentido, pues, todas esas capacidades de seguridad y de protección a nivel de deep learning, de proteger la navegación, de temas heurísticos y también la capacidad de poder detectarlos, ¿verdad? Esa parte de detección es sumamente importante porque acá tenemos como un segundo nivel de seguridad. Este es nuestro primer nivel de seguridad, nuestra primera capa, tenemos como una segunda capa adicional donde podemos evitar ahora sí ya técnicas más complejas, por ejemplo, cuando los atacantes intentan explotar alguna vulnerabilidad, ¿verdad? Y que intentan elevar privilegios en nuestra organización o, por ejemplo, intentan robar alguna cuenta administradora dentro de nuestra compañía y proteger cuando intentan insertar algún tipo de ransomware dentro de nuestra organización. Eso es muy importante, son los vectores de ataque que al día de hoy se ven y nuevamente es bien difícil que puedan sobrepasar todos esos controles de seguridad y, bueno, si por A por B, cosa que no es común que pase y no pasa, también contamos con capacidades de sincronizar con otros dispositivos dentro de la plataforma Sofos, ¿verdad? Para poder aislar el dispositivo, por ejemplo, y que no se comunique a nivel de red, ¿verdad? También tenemos la capacidad de hacer restauración de la información o de los archivos que tenemos dentro de nuestra organización, ¿verdad? Si por A por B llegase a encriptarlo y esto es porque normalmente son ataques de día cero que se tienen que enviar a emular, ¿verdad? Y mientras que se hace el proceso de emulación podemos también tener esa capacidad de restauración, ¿verdad? Entonces, son diferentes técnicas que se utilizan para proteger nuestros servidores y nuestros dispositivos de usuario final. Algo muy importante también es dentro de nuestro portafolio, dentro de nuestro path, ¿verdad? Es la capacidad de ser deep learning, ¿verdad? A nivel de inteligencia artificial y esto es una evolución de los esquemas de machine learning y ¿por qué? Porque viene a permitirnos prevenir amenazas que son conocidas o desconocidas, es decir, que nunca la hayamos visto y esto ¿por qué? Por medio de comportamiento, ya que al utilizar deep learning utiliza la lógica de conexiones neuronales que tenemos nosotros como seres humanos para poder identificar en periodos de tiempo muy cortos alguna correlación de algún comportamiento anómalo dentro de nuestras máquinas, que vemos que hay un movimiento extraño a nivel de registros, que vemos que hay algún movimiento extraño a nivel de direcciones IPs, a nivel de, por ejemplo, procesos, modificación de archivos e incluso aplicaciones. ¿verdad? Que estén tratando de suplantar la identidad de una aplicación para verse como si fueran buenos, pero realmente están ejecutando procesos maliciosos. Esto es una de las características más importantes que nosotros dentro de las soluciones traemos y que finalmente también se complementan con los módulos ¿verdad? que tenemos también de anti-Ramsomware. ¿Bien? Esto es muy importante porque a nivel de protección o a nivel de seguridad, nosotros tenemos tenemos que tener dos visiones o dos puntos importantes de seguridad. Uno, ¿qué es? Un momentito. El primero, ¿qué es? Primero, proteger la data, la primera capa que tenemos nosotros a nivel de nuestra organización, que son todos nuestros archivos, documentos, PDFs, ese es el primer nivel de seguridad. Lo que tenemos nosotros dentro de nuestras particiones del disco, pero también viene otro punto importante y aquí es donde se encuentran la mayor capacidad o la mayor vertiente de ataques. Vemos un Conti, vemos un DarkSide, vemos por ejemplo un WannaCry que en su momento fue bastante famoso o cualquier otra que estemos viendo, pero viene también otro punto importante que es cómo podemos proteger aquellos ataques que se dan directamente hacia el sistema de boteo. Y eso es bien importante porque esa es otra capa de seguridad a nivel de protección que se debe dar en una organización y es cómo podemos proteger de que cuando la máquina botee con su sistema operativo no sea encriptada, ¿sí? No sea encriptada por medio de un ransomware. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? No sé si recuerdan cuando nació PET ya, bueno, no PET ya que evolucionó, después se llamó PET ya OV1, etcétera, etcétera, que lo que hacía era pues justamente aprovecharse una vulnerabilidad en los procesadores para poder meterse a nivel de boteo y empezar a encriptar. ¿Verdad? Entonces, a partir de acá es donde nosotros ya podemos verificar un nivel de seguridad adicional ¿para qué? Para proteger nuestro endpoint. Otro tipo de ataque muy común que se ve en esta parte es con BitLocker. ¿Sí? BitLocker puede ser o nuestro aliado o nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque si lo utilizamos de manera correcta nos ayuda mucho a nivel de encriptación de disco duro. ¿Pero qué pasa cuando un atacante puede aprovecharse de una vulnerabilidad poder explotarla para que pueda cifrar el disco duro? Pues finalmente solo él sabe ¿verdad? ¿Cuál es la llave? Entonces, por eso es importante que dentro de la estrategia de seguridad pues tengamos en cuenta las capacidades de un endpoint para hacer temas de EDR ¿verdad? O estas funcionalidades más las capacidades de encriptación ¿verdad? A nivel de nuestro disco duro. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el control de todo el nivel de seguridad desde la capa desde BIOS ¿verdad? Desde la capa más superficial hasta lo que es el nivel de seguridad de capa 7 cuando el usuario navega ¿verdad? Entonces, eso es bien importante a nivel de su funcionamiento y como les comentaba el tema de las vulnerabilidades ¿verdad? Las vulnerabilidades salen día a día todos los días vemos nuevas vulnerabilidades no solamente del sistema operativo sino también vemos vulnerabilidades asociadas a nuestros programas ¿verdad? A nuestras aplicaciones que tenemos tanto en nuestros servidores como en nuestras máquinas de usuario final que un Adobe que un Internet Explorer que un Java o cualquier otra que tengamos y aquí es donde nosotros también tenemos una capacidad bastante importante de prevenir ese intento de explotación de la vulnerabilidad ¿verdad? Con diferentes técnicas con un stack de seguridad ¿para qué? Para prevenir de que no se puedan explotar y que nosotros la podamos bloquear ¿verdad? No es una funcionalidad de vaya de Firewall que yo puedo cerrar puertos direcciones IP de origen destino programas en específico sino es de que cuando estamos viendo el intento del ataque hacia esa vulnerabilidad específica con un exploit ¿verdad? Ahí es donde nosotros podemos por medio de nuestro comportamiento detectarlo y finalmente bloquearlo ¿en qué nos ayuda esto? Bueno, cuando hay malware que se están propagando a nivel de red que están buscando elevar privilegios por ejemplo en un director activo que están por ejemplo tratando de explotar alguna vulnerabilidad de de pastahash en un servidor o en una máquina y están tratando de mover lateralmente entonces a partir de ahí es donde nosotros también ofrecemos dentro del stack este nivel de seguridad ¿vale? Quería consultarles hasta el momento si tienen alguna duda o consulta por ahí que nos lo puedan colocar en el chat sino para poder compartirles una demo que tengo por acá Vamos a ver por mientras voy aquí proyectando Por ahora no tenemos ninguna pregunta igual está abierto por si necesitan algo Muy bien voy a compartirles en este momento un sondeo ¿verdad? que es totalmente anónimo ¿verdad? es un sondeo totalmente anónimo para que ustedes puedan por favor contestarnos esta pregunta ¿verdad? si han sufrido o visto algún ataque de ransomware dentro de sus organizaciones ¿verdad? un sí o un no ¿verdad? vamos a estar proyectando ahorita las respuestas ¿verdad? gracias a todos los que están por ahí votando como les digo es 100% anónimo voy a compartir por acá muy bien ya voy a cerrar el sondeo vamos a ver muy bien voy a compartirles aquí los datos bastante interesante ¿verdad? una una estadística bastante compartida ¿verdad? de los de los votantes 47% nos dijeron que sí efectivamente sí han participado o han sufrido un ataque de ransomware dentro de sus organizaciones y otro 53% nos indica que no ¿verdad? es bastante interesante y puedo tener la hipótesis de que posiblemente este 43% no lo ha sufrido es por temas de prevención ¿verdad? posiblemente ustedes nos indicarán ¿verdad? si ha sido por un tema de prevención por un tema de que han sido lo más proactivos posibles han tenido herramientas específicas que se los permitan bloquear una estrategia de seguridad desde el punto de vista de políticas organizacionales que permite que justamente esto se piense reducir y si es posible ya lo pueden ver reducir algún tipo de ataque o una superficie entre nuestra organización siendo lo más preventivos posibles muy bien gracias a todos los que compartieron sus respuestas ahora bien quiero mostrarles algo bastante interesante ¿verdad? quiero que puedan ver nosotros acá tenemos dentro de este ambiente tenemos realmente tres máquinas en específicos ¿verdad? tenemos una máquina que no está protegida ¿verdad? esta máquina tiene un WannaCry en este momento ¿verdad? tenemos otra máquina que es un mismo Windows 10 las mismas características pero les le vamos a hacer bypass ¿verdad? la solución de software de InterceptX tiene las características instaladas tiene todos los elementos pero quiero que vean cómo se genera cómo hay un incidente causa raíz y también vamos a tener una ¿verdad? que está totalmente protegida ¿verdad? totalmente protegida totalmente dentro de nuestra organización y vamos a tener también dentro de nuestro portal todos nuestros servidores o todos nuestros dispositivos que están totalmente registrándose hacia la consola ¿muy bien? actualmente ya los tenemos acá moviéndose y aquí vamos a poder brindarle todo el nivel de seguridad que se necesite ¿muy bien? para comentarles esto que ven acá es la consola de administración se llama Soforce Central esta es una estrategia desde el punto de vista de seguridad donde podemos gestionar todas las soluciones todos nuestros productos que tengamos con Soforce desde una única consola central no es un single xenon ¿verdad? no es una solución de este tipo sino es que es una consola de gestión centralizada totalmente ¿bien? entonces voy a nada más aquí enseñarles ¿verdad? cómo el tema de cómo está funcionando el ransomware ¿verdad? para que lo puedan ver vamos a encriptar esta máquina para que vean que exactamente si la tenemos o si es un ransomware real vamos a poner aquí un texto del archivo que se llame webinar ahí vamos a ver lo que está escribiendo se llame así webinar Csoft ransomware ¿bien? vamos a agregarle también texto para que lo podamos ver no sé vamos a ponerle acá hoy es hoy es ¿qué pasa aquí? es un capa 8 mía hoy es martes y vamos a encriptar el dispositivo ¿bien? ¿bien? vamos a guardarlo ¿verdad? vamos a guardarlo vamos a empezar a ejecutar el ransomware ¿verdad? para que lo podamos ver y veamos que realmente si está haciendo la encriptación ¿verdad? vamos a ponerle aquí vamos a extraerlo para que lo podamos ver este es un WannaCry ¿sí? el que está funcionando podemos también este es un este es un aplicativo ¿verdad? podemos también ejecutarlo de diferentes formas podemos mandarle un payload con algún tipo por ejemplo con Kali Linux y hacer el backdoor y poder comunicarnos para poder enviarle mayor tipo de información entonces vamos a poder ejecutarlo en esta máquina de Windows 10 y ahí está empezando todo el proceso de encriptación para que vean que realmente la máquina per se está ahorita totalmente expuesta ¿bien? como pueden ver empezó a ejecutar sus procesos internos empezó ya ahora sí a encriptar mi máquina e incluso ahora sí también el archivo que teníamos nosotros acá ya quedó totalmente encriptado ¿verdad? ahí ya encriptó con su con su información esto para todos nosotros nos duele mucho verlo ¿verdad? nuestras organizaciones y al día de hoy ¿verdad? nos vemos expuestos a ese tipo de amenazas ahorita sé que el proceso de ejecución por el caso práctico es bien sencillo pero en la realidad esto funciona de la siguiente manera el atacante por medio de un backdoor una explotación de una vulnerabilidad ingresa a una máquina y por medio de sus actividades ¿verdad? empieza a a moverse lateralmente y ahí es donde nosotros como comportamiento podemos también brindarle un nivel de seguridad adicional y quiero que vean este otro miren quiero que vean esta otra máquina para que vean cómo lo estamos protegiendo ahorita tenemos el agente de Sophos instalado ¿verdad? tenemos el agente de Sophos que está totalmente instalado en la máquina lo que hice en este caso fue poder aplicarle políticas de bypass nada más ¿verdad? políticas de bypass para nosotros funciona de la siguiente manera y es mira quiero que nada más lo vean por acá miren nosotros lo que hacemos es siempre a nivel de políticas tenemos esta ventaja que es imaginen que esta política que nosotros tenemos acá la base policy que yo la estoy aplicando a una máquina yo le puedo poner aquí que la política está totalmente forzada imaginemos que existe un error humano que existe diferentes causas y alguien me bloquea la política ¿verdad? y eso es bien importante alguien dice no voy a cerrar la política ¿verdad? y lo que llamamos que la política sea bypasseada miren algo bien interesante si yo le hago esta política bypasseada ¿verdad? bueno no la voy a bypassear siempre va a existir una política más abajo que se llama threat protection que no puede ser modificable ¿verdad? esto es bien importante porque no puedo ni modificar ninguno de los settings y no puedo por ejemplo ponerla y la política queda totalmente abajo entonces si por A por B algún usuario por un tema humano por diferentes razones existe una política más arriba que la modifique nosotros vamos a poder en este caso tener una política de backup ¿verdad? algo importante también es que aquí como pueden ver yo en todos los settings que se le apliqué los tengo totalmente desconectados para meramente hacer el incidente y que ustedes lo puedan ver ¿verdad? para que puedan también ya les voy a explicar cada uno de estos settings y que podamos ver también de que no es tan sencillo poder hacerle bypass con solo que yo le coloque módulos por ejemplo de life protection que significa que cada una de la información que esté recibiendo a nivel de amenazas va a ser enviada a Sophos Labs para que nos pueda dar un reporte y que nos pueda dar un nivel de severidad de cada uno de los incidentes también por ejemplo habilitarle los módulos de deep learning ¿verdad? esto es bien importante porque aquí podemos ahora sí comprender cada uno de los incidentes de seguridad que están pasando incluso también proteger a nivel de real time ¿verdad? algún archivo que se esté ejecutando y eso se los quiero mostrar acá para que lo puedan observar con esta otra computadora que tienen ahora sí habilitado todas las funciones de Sophos para que pueda darle seguridad ¿verdad? entonces para que puedan ver cómo a nivel del módulo de real time nosotros podemos proteger cada una de algún intento de ejecución ¿verdad? por ejemplo ¿y esto cómo lo hacemos? vaya lo hacemos por medio de nuestro módulo de deep learning ¿verdad? y también a nivel de nuestro módulo de protección en tiempo real ¿verdad? entonces yo aquí estoy descomprimiendo el archivo y miren apenas lo descomprimí en tiempo real ya pude ejecutar el ataque ¿verdad? y esto ¿dónde se nos hace muy efectivos? bueno cuando un usuario descarga por ejemplo un correo que se venga con un trollano por ejemplo cuando descarga o comparte un archivo cuando algún atacante está tratando de explotar una vulnerabilidad e intenta colocar un backdure dentro de nuestra organización entonces este módulo automáticamente me va a bloquear cualquier tipo de amenaza sin la necesidad de hacer un escaneo ¿verdad? en tiempo real ¿verdad? sino simplemente con esta parte y a partir de aquí nosotros vamos a poder ver dentro de las políticas ¿sí? dentro de las políticas todos estos módulos que ya están habilitados ¿para qué? para todos los usuarios por default que no hayan sido asignados a un grupo ¿bien? entonces estas configuraciones son las que siempre se mantienen ¿verdad? dentro del proceso de la configuración temas de deep learning como les comentaba el tema del escaneo en tiempo real de que lo podamos borrar ¿verdad? eso es bien importante que podamos borrar el archivo cuando llega a nivel de nuestra de nuestra máquina y aquí podemos ahora sí aplicar diferentes settings por ejemplo cuando están descargando el usuario algún archivo de internet que tenga algún vector de ataque que esté incentivando que se pueda conectar y descargar algún archivo vienen todas las técnicas de remediación que automáticamente pueda quitar el malware que tengamos y le habilitemos esta parte que se llama Threat Graphics donde podemos ahora sí crear toda la causa raíz del incidente que estamos sufriendo a nivel de nuestra organización y correlacionándolo también con eventos de algún del firewall por ejemplo a nivel de correo electrónico a nivel por ejemplo de nuestros servidores de nuestros dispositivos móviles también ya ahorita les voy a mostrar un ejemplo de esta parte y a partir de ahí ya podemos aplicarle también el tema de protección anti-ransom que es súper importante a nivel de nuestras organizaciones que podamos darle este nivel de seguridad y a partir de ahí podemos hacer una mitigación de todos los ataques según la necesidad que tengamos e incluso también quiero mostrarles esta parte porque aquí podemos tener la posibilidad de por sí solo hacer un aislamiento de la red del computador y eso lo hace totalmente automático eso es bien importante y eso es un diferenciador ¿por qué? porque nosotros tenemos la capacidad de que si se detecta algún malware o algún ransomware dentro de nuestra organización podemos finalmente bloquearlo pero lo podemos bloquear y podemos aislar la máquina para que no se empiece a mover de manera lateral dentro de nuestra organización a partir de aquí es donde nosotros también podemos tener una correlación por ejemplo con el firewall de nosotros y a nivel de red él crea políticas para que no se pueda mover ¿verdad? y no se pueda y que se aísle a nivel de la visibilidad de toda nuestra infraestructura esto lo hace bien interesante lo hace totalmente automatizado y a partir de acá es donde nosotros ya podemos brindar un nivel de seguridad bastante robusto quiero mostrarles también acá a nivel de los eventos de seguridad que estamos recibiendo ¿verdad? acá antes de empezar generé un ataque específico porque mientras que él genera toda la causa raíz de todo el incidente por ejemplo esta máquina encriptada y lo sube a la nube yo aquí generé un ataque previamente para que lo pudiéramos ver miren que interesante lo que sucede acá aquí estamos viendo donde tenemos un igual el mismo WannaCry donde vemos que él tiene la misma tiene la misma capacidad de mutar ¿verdad? él es un malware genérico y ven este R este S y nuevamente este R son sus capacidades propias de mutación que él va teniendo entonces miren acá por ejemplo este está aplicado a mi máquina que tiene un bypass entonces si yo ingreso al incidente causa raíz aquí vamos a poder ver toda una gráfica de cuál sería el impacto en el negocio si este malware no fuera detenido a nivel del proceso previo vamos a ver aquí el día cero el momento cero cuando se ejecutó el ataque miren acá este es el archivo efectivamente está en mi carpeta desktop y se llama de esa manera ¿verdad? el ED01 .exe y miren el montón de procesos que él empieza a ejecutar ¿verdad? por sí solo y lo que a mí más me llama la atención es como empieza a modificar y a escribir llaves de registro empieza a a modificar ciertos archivos claramente los que está encriptando pero también él busca comunicarse a una botnet ¿verdad? claramente para poder enviar el el comunicado hacia el arrector ¿verdad? abre el Internet Explorer abre este proceso y a partir de aquí ya nuevamente empieza a modificar ciertos accesos miren acá que se empieza a comunicar a ciertas URLs ¿verdad? específicas ¿verdad? o a ciertos dominios para intentar obtener algún tipo de información y aquí también ¿verdad? vemos todo el montón de ejecuciones que empieza a hacer esto en una organización ¿cómo se ve? bueno empieza a saltar de manera lateral en toda la organización y eso es lo que hacen normalmente los atacantes a nivel ya profundo ¿verdad? a nivel de un ciberataque hacen un reconocimiento y se empiezan a mover lateralmente y empiezan a ejecutar un montón de procesos dentro de la organización y miren esto que interesante aquí nos va a indicar que el computador tal tuvo una causa raíz del ataque ¿cuáles fueron los mayores procesos que se ejecutaron? ¿que fue detectado? ¿verdad? en este caso no fue limpiado por el tema de las políticas y finalmente pues nos va a decir si fue limpiado o no acá yo puedo también tomar diferentes acciones por ejemplo puedo decirle que ejecute algún escaneo del dispositivo ¿verdad? aísle el dispositivo yo lo puedo forzar para que esto suceda e incluso puedo también correr un query específico con nuestra funcional que se llama Live Discover para hacer Threat Hunting ¿verdad? puedo utilizar ciertas características de o comandos o sintaxis de SQL para poder hacer llamados a estos queries y finalmente poder tener algún detalle específico de nuestra organización ¿bien? pero bueno veamos la otra contraparte ¿qué pasa cuando entonces sí está siendo protegido y cómo se ve estos incidentes? aquí nuevamente también empecé a generar incidentes ¿sí? ¿qué tenemos acá? ¿vale? voy a poder mencionárselos también a nivel de nuestra máquina es una máquina que ahora sí está protegida y que tiene la solución de Sophos Intercept X y miren hasta dónde pudo intentar llegar ¿verdad? claramente cuando abrimos ¿verdad? el archivo ¿verdad? Internet Explorer porque ahí fue donde lo descargamos lo descargamos de una librería de GitHub abrimos el archivo ¿verdad? intentó sobreescribir y de manera paralela cuando lo abría empezó a abrir otros tipos de extensiones de archivos dentro de mi máquina ¿sí? empezó a abrir un montón de procesos ¿verdad? para interactuar con ellos intentó encriptar ¿verdad? prácticamente empezó a modificar ciertas llaves de registro pero no pudo avanzar ahí fue donde el malware fue totalmente eliminado y ya ahora sí fue totalmente encriptado no pudo haber hecho la encriptación ¿bien? por ejemplo nosotros podemos aplicarle aquí justamente la parte del escaneo pero también quiero mostrarles algo bien interesante que podemos hacer desde el mismo dispositivo vamos a ver esta parte por ejemplo este dispositivo ¿verdad? yo puedo hacer toda esta parte que se llama live response que yo puedo tener ¿verdad? una iniciar una sesión con el con el dispositivo final ¿verdad? de una manera segura para poder ejecutar un CMD y poder tomar diferentes acciones por ejemplo voy a poner aquí webinar sofos ingreso al dispositivo siempre tengo que poner alguna descripción dispositivo dispositivo ¿bien? entonces ¿qué es lo que pasa? él abre una nueva pestaña para poder ahora sí empezar a ejecutar una sesión hacia la máquina ¿bien? para la máquina o para el usuario final ¿verdad? él no tiene visibilidad o no sabe de que se está ejecutando ese tipo de sesión ¿verdad? sino simplemente lo está ejecutando desde manera global desde la consola central ¿bien? esperemos a que nos cargue para que lo podamos ver ¿bien? entonces aquí como ustedes pueden ver ya logré conectarme a mi máquina ¿verdad? que tiene esta dirección IP a la máquina que es Windows 10 la que está protegida pero para él ¿verdad? puede seguir trabajando y puede seguir funcionando sin problema ¿verdad? es una conexión segura y aquí yo por ejemplo puedo tomar acciones puedo por ejemplo instalarlo en software puedo por ejemplo tomar información del dispositivo puedo reiniciarlo puedo apagarlo puedo tomar gestión ¿verdad? por ejemplo puedo poner no sé un IP config un comando puedo ver toda la ruta del árbol ¿verdad? puedo ver toda la ruta etcétera etcétera ¿muy bien? entonces a partir de acá yo ya puedo empezar a ejecutar diferentes procesos que se tengan en la organización según la necesidad y aquí ya puedo pues nuevamente ejecutar procesos ejecutar procesos que tengamos ¿vale? entonces eso es bien interesante es una funcionalidad que traemos ¿verdad? o que trae la solución para ahora sí poder tener un control del dispositivo puedo terminar la sesión ¿verdad? de que la conexión fue satisfactoria es una conexión 100% web entonces a partir de acá nosotros ya podemos darle o brindarle un nivel mayor de seguridad ¿bien? quería consultar por acá ¿tenemos alguna otra duda? no por ahora ninguna muy bien excelente muchas gracias ok quiero también aquí terminar para continuar con esta con esta otra parte ¿bien? también quería comentarles sobre este servicio ¿verdad? Managed Threat Response este es un servicio ¿verdad? de MTR donde nosotros desde el punto de vista de SOFOS damos una respuesta ¿verdad? ante un incidente de seguridad esto lo que nos permite es ser lo más proactivos posibles y tomar acción ante un ataque ¿sí? donde podamos sufrirlo en nuestra organización ¿verdad? tomar acciones en un servicio 24-7 que es un servicio totalmente administrado desde el punto de vista de incidentes de seguridad y eso lo que permite es de que este grupo especializado desde SOFOS podamos neutralizar ¿verdad? cualquier tipo de amenaza que tengamos que haya sido detectado por nuestra solución y finalmente dar un un reporte ¿verdad? y una respuesta ante este incidente por ejemplo cuando se recibe un un ataque ¿verdad? específico a nuestra organización el servicio de MTR constantemente está esceniendo todo en nuestra nuestra plataforma nuestra consola y ellos están recibiendo las alertas de manera automatizada de un ataque que haya recibido y ellos nos van a decir ¿verdad? por ejemplo que se recibió un ataque que tiene un hash de este tipo y nos va a decir por ejemplo si hay alguna ruta donde estamos viendo el ataque entonces claro ellos constantemente nos están notificando de ese tipo de actividades que son pues maliciosas alguna parte del servicio ¿verdad? tenemos también el tema del MTR ¿verdad? que son ventajas que tenemos bueno primeramente es un servicio totalmente gestionado por expertos 24-7 ¿verdad? donde viene a ir más allá del tema de tener un EDR y listo y si no pues ¿qué hacemos cuando tenemos un EDR? ¿cómo lo podemos ahora sí gestionar? porque quizás no tenemos las manos para poder utilizarlos entonces a partir de acá ¿verdad? nuestros analistas son los que tienen la capacidad de ayudarles a ustedes a poder tomar acción sobre un incidente de seguridad ¿verdad? son miembros específicos del equipo que están totalmente capacitados para facilitar el incidente ¿verdad? y el entendimiento y nuevamente responder ante ello claramente la visibilidad que nosotros tenemos ¿verdad? es bastante amplia porque todos los productos se ven desde una consola centralizada desde Sofo Central y vamos más allá de ser una simple solución de endpoint que te da un EDR sino ser una mano extendida de todo el grupo de seguridad que ustedes en la organización tienen y algo muy importante ¿verdad? es de que esto está 100% enfocado a la parte de incidentes ¿verdad? la ventaja que tenemos acá es de que tenemos nuestro servicio de TAC tenemos nuestro servicio de MTR que es meramente responder ante ese incidente que viene a ayudar justamente a los grupos de nuestra organización a darles esa seguridad que ustedes necesitan ¿verdad? esto es un servicio totalmente disponible para todos ustedes que podemos nuevamente conversar más adelante sobre los detalles de cada uno de ellos y para que se den una idea ¿verdad? imagínense todo lo que podemos hacer el equipo del MTR puede tener o cambiar alguna configuración que estemos viendo dentro que sea una amenaza activa ¿verdad? donde necesitemos ajustar algún tipo de política necesitemos ajustar algún tipo de amenaza alguna política para contener la amenaza ¿verdad? que necesitemos ver alguna causa raíz ellos tienen la capacidad de hacer esta parte también tenemos la capacidad de estar host es decir que ellos desde la consola centralizada de Sofos podamos tener la capacidad de limitar cualquier tipo de exposición y de que detectemos por ejemplo una máquina o un servidor que esté infectado yo siempre doy el caso ¿verdad? de decir mira ¿qué pasa? si nuestro y el atacante siempre es bien inteligente siempre ataca en horas no productivas que el atacante diga voy a hacer un ataque un día feriado un domingo un sábado y que ¿qué hacemos nosotros? si tal vez no tenemos la respuesta ante ese incidente bueno entonces ellos automáticamente tienen sus SLA para aislar el host son bastante rápidos en este sentido y finalmente ese valor agregado también eso es bien importante porque en la consola siempre nos va a dar el 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 256 ¿por qué? porque eso permite bloquear un archivo malicioso este fingerprinting para poder bloquear cualquier contenido que tengamos dentro de correr algún escaneo súper importante de que si detectamos al día de hoy un incidente que el que el mismo mtr pueda ejecutar un escaneo profundo dentro de la máquina para entender qué es lo que está pasando bloquear sitios específicos por medio de direcciones y pes recuerden que él tiene un módulo web que nos permite bloquear algún intento de comunicación hacia un centro de comando y control y también tener la capacidad de bloquear aplicaciones y utilizar la parte de live terminal que es justamente lo que les mostré que es poder conectarnos desde un desde nuestra consola de SOFOS hacia el end point bien entonces esto nos ayuda muchísimo a poder darle un nivel de respuesta ante incidentes verdad no es un servicio gestionado desde el punto de vista político sino ante los incidentes verdad lo podemos llamar un CESIR un incident response team que finalmente nos ayuda muchísimo en este proceso bien ya para ir finalizando eh importante también mostrarles el liderato que tenemos a nivel del mercado a nivel del end point el mismo Gartner nos lo dice que somos líderes somos una solución que también a nivel de NSC Labs que es bien importante a nivel de esas pruebas que hace NSC Labs somos la plataforma que es a nivel económico la más de las más económicas valga la redundancia pero que tiene el nivel del ratio de detección de amenazas más alto y eso es bien importante que también lo tomemos en cuenta ¿por qué? porque esto nos ayuda a garantizar que todos los ataques que estemos recibiendo podamos reducir esa brecha de seguridad que podamos tener en nuestra organización y el mismo NSC Labs ya lo dice lo dice un tercero de bastante reputación que hace pruebas reales hacia sus dispositivos ¿verdad? bueno acá nada más ampliamos la imagen un poquito para que la puedan ver efectivamente cómo está nuestro liderato a nivel de las soluciones el mismo Forrester también hace sus evaluaciones de todo de diferentes tipos de características a nivel de end point tanto técnicas comerciales de implementación entonces también tenemos un muy buen porcentaje y por eso nos colocamos a nivel de líderes ¿verdad? a nivel de costo-beneficio y ya para finalizar ¿verdad? quería mostrarles también que dentro de nuestro portafolio de Sophos no solamente estamos hablando de temas de endpoint y de XDR y de servidores ¿verdad? sino que también tenemos un portafolio bastante amplio a nivel de seguridad perimetral con los modelos de Zero Trust donde podemos acoplarnos a compañías desde las más pequeñitas hasta las más grandes también todo un nivel de seguridad y de infraestructura con respecto a la parte de Access Point ¿verdad? que los podemos interconectar con todas las funcionalidades de switching que ya vienen nuestras soluciones que son equipos pues que comparten características PoE Full PoE y que las podemos gestionar nuevamente desde Software Central o bien desde el Firewall eso es bien importante nuevamente a nivel operativo tenemos la capacidad de con una misma consola poder realizar todas las actividades y algo muy importante en las organizaciones es cómo puedo proteger en la forma más fácil desde la vista de un atacante ingresar a una organización y es por medio del correo electrónico ¿bien? entonces eso es un punto importante podemos proteger correos electrónicos que se encuentren en Office 365 o en G Suite en un Simbra en Lotus a nivel on-premises ¿verdad? realmente tenemos esa capacidad de protegerlo contra ataques tipo BEC ¿verdad? el Business Email Compromise a nivel de archivos maliciosos de día cero etcétera etcétera y también pues a nivel de dispositivos móviles y a nivel de cifrado del disco duro para estos endpoints y para terminar también tenemos esta herramienta que es de culturización ¿verdad? es más enfocada a que podamos generar campañas de phishing dentro de nuestra organización para que podamos entender cuál es el nivel de riesgo de los usuarios ¿verdad? es decir qué tan expuestos pueden estar o no ante un intento de robo de credencial que descarguen algún archivo cuando vean algo extraño ¿verdad? por ahí nos decían también que esto puede ser para ver a quién echar de la organización ¿verdad? a quién cae en un ataque yo digo no, no mira esto es meramente culturización ¿verdad? entonces esto es bien interesante porque ya trae las plantillas en español para poder brindar este nivel de protección y tenemos esta otra herramienta para aquellos que ya estamos en un proceso de migración a la nube o que ya estamos dentro del proceso cloud tener una postura de seguridad ¿cómo nos encontramos a nivel de identidades a nivel de riesgo a nivel de configuraciones de los servidores a nivel de red si estamos expuestos y que él nos diga cuáles son las mejores recomendaciones para poder cerrar esas brechas que estamos teniendo eso prácticamente es un escaneo un auditor que está ahí escuchando constantemente y analizando todo lo que pasa y nos da justamente a las nubes públicas esa postura de seguridad ¿vale? y el MTB que ya les mencionaba justo con todo el Security Herbit de la integración que tiene todas las plataformas de Sophos en su estrategia que es Sophos Central desde una consola centralizada ¿bien? y ¿no? listo yo creo que esa sería la presentación espero que les haya gustado quiero también mandarles o mencionarles otra pregunta ¿verdad? antes de poder finalizar y empezar con el CAHOOT creo que ya la van a poder ver actualmente ¿verdad? un servicio de incidentes gestionados le genera valor a su organización ¿verdad? eso es bien importante porque partimos de ese principal reto operativo ¿verdad? es bueno que pasa tengo muchas consoladas mucha información ¿cómo puedo yo reaccionar ante esto? ¿verdad? y es justamente el parte del valor ¿verdad? sé que ahorita tenemos muchas plataformas somos ambientes muy tropicalizados desde el punto de vista de ciberseguridad ¿pero qué pasa cuando no tenemos todas las manos para poder ejecutarlo? ¿verdad? entonces a partir de acá es donde nace esta pregunta nace este detalle de cómo podemos nosotros a nivel organizacional ser lo más proactivos posibles dentro de la organización ¿bien? vamos a ver excelente ya todos han votado bastante voy a cerrar la encuesta y la voy a compartir de todos los participantes ¿verdad? les agradezco mucho efectivamente el tema de la gestión de incidentes siempre va a ser un tema que siempre busca la manera de generar valor y adicionalmente hacerlo más preventivo ¿verdad? ya lo vimos en este evento ahora el tema de que podemos ser proactivos para que un incidente de ransomware no nos afecte 56% no le ha afectado un 44% también si le ha afectado entonces también eso es bien importante ¿vale? vaya no sé si por ahí alguien tiene alguna duda o consulta voy a poner aquí mi cámara para que nos podamos por ahí ver sepan quién está detrás vamos a ver creo que el sondeo ya lo voy a ocultar muy bien excelente no sé si alguien por ahí tiene alguna otra duda alguna consulta que quiera aclarar con mucho gusto por acá le ayudamos pues por ahora no hay dudas más sin embargo les dejé información en el chat sobre si necesitan más información o quieren contactarse con alguno de nosotros nuestros correos están inscritos en el chat para que los revisen pueden contactarse con decordero arroba licenciasonline.com con v o sobre arroba licenciasonline.com o por otro lado con nuestras compañeras de CISOFT de Viviana vmora arroba cisoft.co .cr y cialvarado arroba cisoft.co .cr Así es nada más regáleme un segundito por favor para empezar a compartir el CAHOOT y poder hacer ya la rifa espero que haya quedado bien claro vamos a ver un segundito por favor un segundito un segundito por favor vamos a ver ya vamos a compartir el CAHOOT empezar ok creo que ya ahorita lo van a poder ver cargando vamos a empezar nuevamente gracias a todos por el tiempo vamos a hacer la rifa ahora si de la de la gift card les aconsejo por favor que ingresen a este código QR lo voy a expandir acá para que le quede más fácil lo puedan visualizar muy bien excelente gracias a todos los que se van conectando gracias a todos muy bien gracias y también los demás participantes que se puedan unir al CAHOOT son bienvenidos gracias 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 Ahí nada más les aconsejo a los participantes que están, que no se les sirve la sesión del teléfono móvil para que no se les, no puedan salir del cajuto. Muy bien, gracias. Gracias, ya se van animando, tenemos más participantes, sé que por ahí más, entonces para que se vayan animando a conectarse. Bien, vamos a empezar dentro de un minuto, mientras que se van conectando los demás. Tenemos los participantes. Ahí dos Erick, Erick y Erick si baja. Bien, Víctor, Jorge, López, Silvia, Arturo, bien Ale, Erick A, Erick S, muy bien, gracias. Vamos a dar inicio, bien. Vamos a empezar. Bueno, Luisa, apenitas, gracias. Vamos a empezar y listo. Uno de seis preguntas, selección múltiple, recuerden cuando es selección múltiple darle Summit. ¿Cuáles son los nombres de algunos ransomware que hemos estado viendo en la sesión? Conti, DarkSight, Emotet, también es otro tipo, o ninguno de los anteriores. Bien, vamos muy bien. Excelente, muy bien. Conti, definitivamente es uno de los más vistos, que viene a definir un antes y un después en nuestro país, ¿verdad? Y después de eso, DarkSight, que también es otro tipo que tenemos por ahí. Bien, déjame un segundo, porque aquí yo también unas preguntas, excelente. Me interesa la parte de MTR, gracias. Se pueden ir atrás de... Ok, perfecto, gracias, listo. Bueno, nada más aquí siguiente, vamos a ver cómo va la tabla. Muy bien, aquí tenemos a Arturo y a Jason. Y por ahí, bueno, están bien, bien reñidos. Recuerden que acá el tiempo de marcar las respuestas es bastante importante, así que vamos con un verdadero falso. ¿SoftOS permite tener funcionalidades de XDR y de respuesta ante incidentes en MTR? ¿Verdad o falso? Así bien rápidos. Esa pregunta va a definir un antes y un después. Bien, esperamos a ver. Excelente, muy bien. Bien, efectivamente son parte de las características diferenciadoras que nosotros tenemos en la parte del MTR y las funcionalidades de XDR que orquestamos con todas las funcionalidades o las demás herramientas que podemos tener con SOFOS. Muy bien. Bueno, y Arturo fue bastante rápido y se sigue diseñando con Jason y con Jorge. Muy bien, vamos con la siguiente. ¿Qué tecnología de SOFOS permite predecir ataques antes de su ejecución, ya sean amenazas conocidas o desconocidas? ¿Verdad? Eso lo hablamos bastante. Temas de Deep Learning, firmas de ataques conocidos, sandboxing, ataques polimórficos. Mórficos, ¿sí? Bien, muy bien, excelente. Efectivamente, temas de Deep Learning, ¿verdad? De inteligencia artificial. Esa es la forma de poder predecir por medio de comportamiento, algún proceso, alguna ejecución de algún ataque. Bien, el tema de sandboxing lo dejamos en una segunda o una última etapa, ya cuando ya son ataques ya efectivamente muy complejos, pero normalmente siempre se detectan por esta primera vertiente. Wow, muy bien. Luisa, vamos, vamos súper bien, vamos avanzando. Arturo, ¿qué pasó por ahí? Vamos avanzando, ya te está dando fuerte por acá, así que, bueno, vamos avanzando. Muy bien. Igual, ¿verdadero o falso? ¿Permite a Sophos Intercept X proteger archivos y recuperarlos y protegerlos ante el sistema operativo antes de boteo? Excelente, muy bien, muy bien, excelente. Vamos a ver cómo nos ve por acá. Wow, se movió bastante. Bien, Viviana, vamos bien. Vamos a ver, Arturo sigue por ahí. Esteban y Eric, todavía faltan. ¿Qué nos faltan? Preguntas. ¿Cuáles son algunas acciones de respuesta del servicio MTR? Aislar el host, cambiar configuraciones, bloquear archivos, cubrir un escaneo. Bien. Excelente, muy bien. Todas estas acciones, bueno, las vimos en estas últimas filminas, donde efectivamente podemos tomar diferentes acciones en cada uno de nuestros hosts. Ahí nos queda una pregunta. Eric sigue avanzando. Arturo, Eric, Arturo, tenés esta opción para poder ganar. Ahora, si Eric llega a fallar, la verdad, ser lo suficientemente rápido para poder alcanzarlo. Bueno, incluso López o Viviana, ¿verdad? Hay posibilidades. ¿Sofo se encuentra líder en...? Gartner, NSC Labs, Forrester o todas las anteriores. Uy, ahí, tengan mucho cuidado, ¿verdad? Excelente, excelente. Recuerden que nosotros somos líderes en cada uno de ellos, lo vimos al final. No lo vemos de manera individualizada, sino lo vemos como un todo, ¿verdad? Que son diferentes versiones de analistas de terceros que nos dan este liderato. Vamos a ver cómo quedó el podio. Arturo, 4 de 6. Esteban, muy bien. Y quedó de primero, o de primera, Eric. Muy bien. Felicidades, Eric. Muchísimas felicidades. Por favor, envíanos un mensajito con tu correo para hacerte llegar la tarjeta de regalo. Así que, nuevamente, agradecidos, ¿verdad? Con el tiempo. Espero que haya sido de mucha ayuda, de mucho valor la presentación. Ya saben, cuenten con nosotros para cualquier tipo de apoyo, de actividad, ¿verdad? Que los podamos colaborar junto con CISOFT en cada una de las necesidades que ustedes como organización tengan. Excelente. No sé si también por ahí alguien tiene alguna otra duda o consulta. Cualquier cosa que nos vaya colocando por acá, por el chat. Y, el estimado Eric, te pedimos, por favor, que nos mandes la... Por favor, la... El correo tuyo para poder hacerte llegar la tarjeta de regalo. Bien. Bien. Muy bien. Excelente. Bien, vamos a ver, por aquí tenemos alguna pregunta, los asistentes. Por... A mi correo, puede ser. Sí, adelante, lo voy a colocar acá para que lo tengas por ahí. Arroba licenciasonline.com Bien. Excelente, excelente. Muy bien, gracias a todos por participar. Nuevamente, les agradezco muchísimo el tiempo. Espero que haya sido de mucha ayuda, de mucho conocimiento. Y ya saben, cualquier duda o consulta, estamos nosotros por acá para poder colaborar, ya sea por medio de nuestros compañeros de CISOFT, que acaban también de colocar en el chat. Se pueden comunicar con ellos para cualquier duda que tengan, o bien, lo pueden hacer conmigo, también para poder ayudarles en cada uno de los procesos. Gracias a todos los que participaron, gracias nuevamente a todos los que también participaron en el sondeo, y nos estamos viendo para la próxima, ¿verdad? Así que, gracias a todos, les voy a dejar aquí nada más la presentación, por si también quieren validar algo adicional. Nuevamente, gracias. Excelente, muy bien. A ver si aquí voy a proyectarle nada más mi presentación, por si quieren ver también algo más por ahí. Gracias. Muy bien, excelente. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos conversando. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.